Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a probar el cuerpo del extrusor y lo vamos a calibrar. La calibración es fundamental, porque es lo que nos va a determinar si nuestras impresiones tengan buena calidad o mala calidad. Entonces aquí tenéis que calibrarlo muy bien. Bueno, lo primero que hacemos es que vamos a probarlo. Y para probarlo, aquí tengo el cuerpo del extrusor y le he enganchado a unas clemas, el motor a unos clemas y de aquí va a la electrónica. Esto lo he hecho así porque luego el extrusor irá aquí arriba, las clemas las pondremos aquí arriba y por el otro lado el cable que va a la electrónica lo fijaremos con bridas o con cinta aislante. De esta manera, si alguna vez queremos sacar el extrusor para cambiarlo, pues quitamos las clemas y lo podremos sacar. Y la otra parte del cable la dejamos fija ahí, bien cableada. Vamos a probar el extrusor, aquí lo veis, lo tengo puesto así, pero para probarlo lo voy a dejar apoyado sobre el motor, que así es muy estable porque el peso está aquí en el motor. Y lo voy a girar para que el plástico caiga por aquí por la mesa, así es mucho más fácil hacer las pruebas. Entonces, arrancamos el pronterface. Y en el interfaz del pronterface, para controlar el extrusor tenemos estos dos botones, uno que se llama extrude y otro reverse. Por tanto, extrude como reverse, estos dos botones me sirven para que el plástico vaya hacia adelante o hacia atrás. Cuando le damos a extrude debería ir hacia adelante y cuando le damos a reverse debería ir hacia atrás. Esto hay que comprobarlo. Si no es así, es que lo hemos conectado al revés, el motor paso a paso. Es muy importante que esté correctamente conectado. Y luego, estas dos cajas de aquí, que a veces son confusas porque da la impresión, o por lo menos me parecía a mí, que esta primera caja que pone milímetros estaba asociada con el botón de extrude y esta siguiente caja con el botón de reverse. Pero no, son independientes. Esto de aquí es el número de milímetros que queremos que se mueva el filamento, tanto hacia adelante como hacia atrás, según el botón que le apretemos. Y 50 milímetros por minuto es la velocidad. Entonces, ahora la velocidad, dejarla a su valor por defecto, que son 50 milímetros por minuto, es una velocidad baja, pero es mejor hacer las pruebas con velocidad muy baja. Si metéis aquí un número muy alto, se podría estropear algo, ¿no? Os podéis cargar algo. Entonces, mejor hacer una extrusión despacito. Así que, bueno, vamos a darle. Le damos aquí a extruir. Y el extrusor se tiene que mover en sentido horario. Muy poquito, porque va a extruir solo 5 milímetros. Le volvemos a dar. Y aquí ponéis el dedo y tenéis que notar como esto va hacia arriba. Aquí le he puesto una marca también, con cinta aislante negra, para verlo. Y si ahora le damos para atrás, en el vídeo no lo veis bien, porque realmente esto va muy espacito. O sea, son 5 milímetros lo que lo está moviendo. Si le das a reverse, se ve que va para el otro lado. Entonces, esta es la primera comprobación que tenéis que hacer. Vamos a calibrar el extrusor. Calibrar el extrusor significa que si nosotros le decimos al extrusor que extruya 10 centímetros de plástico, 100 milímetros de plástico, tienen que entrar exactamente 100 milímetros de plástico. Cuando hablamos de extruir, nos estamos refiriendo a la cantidad de plástico que entra. En este caso será igual a la que sale, porque aquí solo tenemos el cuerpo. Pero cuando tenemos puesto el hotend con una aguja de 0.5 o de 0.4, no hay que medir lo que sale por la aguja, sino lo que chupa por aquí. Así que, nos vamos al pronter face, y donde pone aquí extrude, perdón, el botón de extrude no, en la cajita esta que está aquí al lado, en vez de 5 milímetros, le vamos a decir que extruya 100 milímetros. Todavía no le damos. Vamos a poner 100 milímetros. Y ahora, tomamos el calibre. Ponemos una marca con cinta aislante negra. Esta marca la he puesto un poquito alta, así que la voy a destruir así manualmente para bajarla un poco. para que lo veáis, así, más o menos. Y ahora, ponemos el extrusor, el calibre aquí donde, donde caray yo, por ejemplo, lo tengo puesto aquí apoyando los tornillos. Y ahora, nos vamos hasta la marca. Subimos el calibre hasta la marca. Lo encendemos, ya en este calibre, el pobrecito ya me estoy quedando sin pilas, por eso, parpadea ahí. Tengo que cambiar las pilas. Y le dais al cero. Lo ponéis a cero para ver cuánto se mueve esta marca. Entonces, ahora lo quitamos. Y le decimos que extruya los 100 milímetros. Esta marca debería moverse exactamente 100 milímetros. Y le dais al cero.